Muy buenos días, mi nombre es Alexander Durán, elector de aquí de la Comunidad de 12 de Octubre. Estamos ubicados en la Unidad Educativa de 12 de Octubre, hoy ejerciendo nuestro derecho al voto, que no es más que ratificar una vez más el programa de la patria, el legado que dejó el presidente Chávez. O sea, un llamado a toda la colectividad larga y dice tú y yo somos venezolanos, hagamos respetar nuestro voto. Es un ejercicio democrático que hoy tenemos acá en Venezuela, donde la voz de los pobres se puede escuchar, la voz de los más desposeídos se puede escuchar. Un llamado es entonces a reflexionar, a que respetemos el ejercicio democrático que vivimos hoy en Venezuela, confiamos en las autoridades, en las instituciones, en el CNE. Es el vocero final porque hará cumplir la voluntad de nuestro pueblo. Muy buenos días, mi nombre es Agustín Rodríguez, de acá de la Comunidad de 12 de Octubre, coordinador de esta UBC. Bueno, queremos hacer un llamado a la población 12 de Octubre, a los que votan aquí en este centro electoral, para que salgan al llamado que hizo el CNE, que salgamos a votar masivamente. El proceso ha sido bastante rápido, puede ser que no se ve la cola afuera, porque el proceso es rápido, porque recuerda que son dos candidatos. Y el pueblo va a estar en la calle, siendo vigilante. Nosotros vamos a estar en la calle, así como estamos desde las 2 de la madrugada, hermano. Estamos en la calle, y no vamos a dejar espacio, hermano. Nosotros lo vamos a regir por lo que dice el árbitro, hermano. Muy buenos días. Bueno, el proceso aquí en el 12 de Octubre ha sido muy bueno, muy bien organizado todo. Le diré que la cola ha caminado muy rápido, únicamente duré como un minuto, únicamente llegando y entrando de una vez. Me tocó en la mesa número 2. La reactividad de las personas ha sido muy buena, y todo hasta este momento está demasiado bien.